Muy buenos días mis niños, esta es la otra estrategia que nosotros les traíamos a ustedes. Ya cuando una vez que el niño haya identificado y reconocido los números del 1 al 10, podemos trabajar con la suma. En este caso, observen bien, utilicé un pedazo de cartulina y escribí ahí la suma que yo quiero que el niño me realice. En este caso, como él ya identifica y reconoce los números, vamos a decir 5 más 3. Ahora, tenemos acá lo que son las tapas de gaseosa, de jugo, este les puedo mandar una buena utilidad. ¿En qué aspecto me va a ayudar a mí? En que el niño, si todavía le cuesta contar, pero él ya sabe qué número es este, ¿qué número es este? 5, entonces él va a ubicar aquí 5 tapones. Demos 1, 2, 3, 4, 5. 5 tapones. Y vengo yo, ¿qué número es este? 3, muy bien. Vengo yo y te regalo 3 tapones más. En total el niño me va a contar cuántos tapones se le hicieron en total. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Para que se le haga más fácil al niño, yo hice esto. Miren esta tarjetita de número. Miren, ahora que va a hacer el niño, solo va a buscar el número 8 y lo voy a ubicar aquí. Miren. Eso es todo. Fácil, estamos jugando y el niño está aprendiendo lo que es la suma. Una vez que él ha identificado y reconocido los números del 1 al 10, podemos trabajar con él. Si ha identificado el 1 al 10, podemos seguirlo haciendo del 1 al 20, del 1 al 30, hasta donde podamos llegar. En este caso, tenemos a la profesora Heysel, que va a ser la niña Heysel. Vamos a escogerle una tarjetita. Observen bien. La niña Heysel me va a identificar qué número es este. Agar, dime Heysel. 3 más 3. Muy bien. Ahora, conforme al ejemplo, usted me lo va a hacer. La tarjeta. Vamos a representar con los capones 1, 2, 3, más 1, 2, 3, ahora juntamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver. A poner la respuesta. ¿En qué? De acuerdo a los numeritos que la profesora ya hizo, vamos a buscar, verificar en la ficha. Vamos a buscar el número 6. Entonces, 3 más 3 es igual a 6. Muy bien. Si ustedes se fijan, ella ya identificó y ya reconoció. Por eso se le hizo muy fácil resolver lo que es la suma. Espero que este video que les estamos mandando lo pongan en práctica. Solo es dedicarle una hora completamente al niño. Estamos buscando las estrategias más fáciles que ustedes como padres le pueden ayudar a sus niños para un mejor aprendizaje en casa. Esperamos que les haya gustado. Bendiciones. 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 Bendiciones.